¡Vamos! Baila conmigo, negrita, sí Pega pinto tu pecho a mí Junto a mi corazón Riqui, piqui, riqui, pon mi pam pam Riqui, piqui, riqui, pon mi pam pam Muévete, pero no te emociones, no Porque vas a sudar nomás Y te vas a quemar Ya traigo manzanas para ti Tengo cañas y arco maní Y sabrositos son Riqui, piqui, riqui, pon mi pam pam Riqui, piqui, riqui, pon mi pam pam Tú, negra, vienes de a banda aquí Yo no sé si a buscarme a mí Va a bailar este son Riqui, piqui, riqui, pon mi pam pam Riqui, piqui, riqui, pon mi pam pam Baila conmigo, negrita, sí Pega pinto tu pecho a mí Junto a mi corazón Riqui, piqui, riqui, pon mi pam pam Riqui, piqui, riqui, pon mi pam pam Muévete, pero no te emociones, no Porque vas a sudar nomás Y te vas a quemar Yo traigo manzanas para ti Tengo cañas y arco maní Y sabrositos son Riqui, piqui, riqui, pon mi pam pam 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 Riqui, piqui, pon mi pam pam